Los investigadores de la ONG Provea indicaron que el derecho humano más vulnerado en 2017 fue el de la alimentación, ya que en medio de una escasez sin precedentes de comida, el Estado utilizó el carnet de la patria como estrategia de dominación política. Al cierre del 2017, una duplicación de la desnutrición aguda, 1.8 millones de venezolanos engrosaron la cantidad de venezolanos que padecen hambre del 2015 al 2017. 8 de cada 10 venezolanos dicen no haber tenido suficiente dinero para comer. Básicamente lo más grosero que sucedió fue la activación de los carnets de la patria en los puntos rojos o puntos tricolor. Esto en un país con hambre y con una gran escasez de alimentos, verdaderamente haber hecho que dudaras como portador de un carnet que ese carnet no funciona si no lo validas en un punto, al lado de un centro electoral, es un método de extorsión plagado de delitos. Para Rafali, la publicación de decretos politizando la entrega de cajas de alimentos de los comités locales de abastecimiento derivó en que se agravara la crisis humanitaria en el país. El umbral de crisis humanitaria lo alcanzamos en febrero del 2017 con un 10.2% de niños con desnutrición aguda. El umbral de emergencia humanitaria lo alcanzamos en diciembre con un 16.2% de niños con desnutrición aguda. El 33% de estos niños con desnutrición aguda, incluso los que se recuperan, ya tienen un retardo del crecimiento, lo cual da cuenta que esto no se debe a sanciones ni a bloqueos, sino que esto viene de unos 3 o 4 años hacia atrás. Si esto es delito, el delito es doble cuando se trata de la desnutrición en población bajo tutela del Estado. Está el 2017 lleno de las denuncias de escasez de alimentos en los servicios de alimentación de los hospitales públicos, comedores escolares y universitarios. Se quedó sin alimentos incluso la misión negripólita, que es para personas en alta situación de vulnerabilidad. Se quedaron sin alimentos los centros de reclusión de personas con enfermedad mental. Los defensores de derechos humanos en Venezuela hicieron énfasis en la acentuada persecución política del año anterior y exhortaron a la Defensoría del Pueblo a poner coto a estos hechos. Debemos denunciar a las fuerzas de acciones especiales de la Policía Nacional Bolivariana como un grupo exterminio. El gobierno sustituyó la operación de liberación del pueblo para hacer operaciones selectivas de exterminio. 319 presuntas ejecuciones, que sabemos que es una cifra que está muy por debajo de la realidad. Los representantes de Provea consideran que el fin de estas prácticas antidemocráticas pasa por un cambio de gobierno y resultaron que la comunidad también lo considera así. Desde Caracas, Venezuela, informó Mariana de Barros.